Y esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde Oaxaca, confirmó que la decisión de haber liberado ayer en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta y colegiada. El malatario explicó que él respaldó la decisión de los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública y sobre una presunta debilidad de Estado, aseguró el presidente, que es una conjetura de los expertos, sobre todo en temas de sus adversarios. Se explicó que lo de ayer fue una situación en la que se decidió que había que proteger la vida de los seres humanos y aseguró que no existe asociación directuosa. El problema es que son 10 meses de la administración obradorista y continúan los temas polarizándose. Fíjense que como se nos atribuye y lo asumo, tengo otros datos, es que no es lo mismo. O sea, ¿cómo va usted a comparar el gobierno de Calderón por otros gobiernos, donde la política que se siguió fue una política de exterminio, se declaró la guerra? Y mire, como cuando no se ponen de acuerdo en la escuela, así pasa en el gobierno de México. Ante lo sucedido en el Gabinete de Seguridad, encabezados por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó a través de una conferencia de prensa, Covido Guzmán, hijo del Chapo, nunca estuvo formalmente detenido. Hágame el favor. Esto, tras el operativo que se realizó para su captura, se trató de una acción directa en la que se llevó a cabo una orden de aprehensión y competición de fines de extradición. Mire, nada más simplemente lo voy a contextualizar. En la mañana al presidente le preguntaron que se había orden de aprehensión en contra del hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué cree? Lo confirmó. Y el secretario dice en Sinaloa que no había una detención de manera formal. Ver para creer la 4T. Bueno, ahí lo que no podemos dudar es que será el presidente que más hospitales va a conocer porque hoy concluyó justamente en Oaxaca esta gira. En hospitales rurales son más de 80 con bombos y platillos. Eso sí. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente y comparte reacción en mis cuentas personales. Arroba Carlos Gómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook, Carlos Gómez Camacho. Nuestra portada en internet de MX.tv. Es viernes, es fin de semana. Les recuerdo como siempre disfrutarlo con quien quiera y con quien pueda. Nos vemos el próximo lunes con más en la TV de hoy. ¡Gracias!